Pues seguimos, porque esto se me ha sabido a poco, 30 minutos, pues laboratorio landa. Bien, 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 bien. Tengo curiosidad de cómo es esto. Vale, esto está para abrir la puerta, imagino. Por aquí no habrá nada más. Venga, palda. Ah, vale, es un ascensor, pero perdón, no hay que bajar. Vale, vamos aquí al botón y para abajo. En este no me caerán bichejos, ¿no? De nuevo. Pues no sé si me quedará ya mucho juego, ¿eh? Son como 20 capítulos y este es el 15, creo. Pero se me ha pasado volando, ¿eh? El capítulo anterior. Este si me canso lo dejo a medias. El otro pensaba que si me cansaba me lo iba a dejar a medias, pero ni me he cansado ni... Ni ha sido largo. Así que... bien. Me cubro antes de que me den. Esos rojos son... Vale. Uf, no tengo munición de armas... Bueno, disparo todas. Total. Hostia, es que hay más. Perfecto. Pensaba que él estaba también muerto. Aquí no hay nada, ¿no? La munición de... Va, vamos. Esto... Esto vale que agitarlo pa' luego. Piñón. Estos son muy caros. Los más cabrones. Hacía tiempo que me hubiera... A los soldados estos o lo que coño sean. Que no paran de dar piruetas. Son de los más cabrones. O los más cabrones. Directamente. Ese creo que ha caído. Epa. ¡Oh, soldados! Son mujeres. ¡Claro! ¡No te lo grito! ¡No te lo grito! ¡No te lo grito! Es que encima están en entornos bastante oscuros Voy a lo ninja, ¿no? Ya, pues Eso de ahí no es, ¿no? No, eso creo que era una válvula Necesito vida No venta, entre todo No venta, entre todo Por aquí hay otra cosa también Ah, pero está chapado Bueno, por si cual hay que ir por aquí sin más Yo prefiero ir así Por si de alguno Para darle bien Y lo había Como una despedada ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 Ya. ¡Suscríbete! 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 Me voy a quitar los garbage porque eso no sabía si era un arma de algo real o algo de los juegos. Pues... para aquí... No sé si subir primero ahí... Voy a subir primero. Pero igual eso se acerra. Me disculpé, Dr. Freeman. Pero estoy seguro de que entiendes que no pude riescar abrir esa puerta hasta que hubieras descargado el área. ¡Suscríbete! 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 Imagino que podrás hacer lo típico de matarle con su propia arma. ¿Qué hace esto? ¿Hasta el mismo tipo de munición que...? Ah... Sí. Ah, vale. Si no, lo quería ver. ¡Joder! Buen arma, sí. Vale. Me habrá que darle ahí un rafagote, ¿no? Estoy seguro de que tendrás muchas oportunidades para testarla en el campo, pero puedes practicar en la rama, si quieras. Ah, bueno. No. No. Esto no es. No, no. No, no, no. No, no, no. Vale. Vale. Ah, vale. Aquí hay otra puerta. Pues después me va a abrir el año, entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No voy a jugar más de media hora. Creo que me dé un poco el sol y ya oscurece súper rápido, así que no creo que me dé tiempo. Bueno, no sé, depende de la duración del cap. Pues justo hace un momento me pillé al Forza Horizon. ¿Hay alguien por aquí? El Forza Horizon 4 y 5 con DLX por 80 céntimos, que había un fallo de precio en la tienda. De Suiza. ¡Hostias! Y nada, está bien. Así puedo posponer jugar al Forza. Cosa que... Me gustaría, pero más adelante, así que nada. Cuando limpie este juego, que ahí todo lo que jugaré será Game Pass. Tendré que... También me tengo que pasar el primer Monkey Island, porque han pues metido recientemente el Retard sin tal cosa ninguno. Y coño, quiero al menos tener el primero paso para saber un poco de qué va la cosa, ¿no? Y del 2 no sé si también me lo pasaré. Son cortillos en realidad, pero no sé si tendré muchas ganas de pasarme dos aventuras gráficas más bien clásicas. Así que... Igual solo... Igual solo... Igual solo... Un paso del 1 no es para... O nada, ¿no? Vale. El viejo tiene un plan para nos salir de esta tierra. No sé si. No sé si es. 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 Lo que sea. Pero por dónde... Ojalá darme apriesta una puerta. Esto está cerrado todavía. Aquí no hay ninguna puerta, ¿no? Y man, tiene que estar hasta la polla del traje. Todo por el traje. Aquí puede ser que hay una. Según las indicaciones. Bueno, igual ahora ha abierto puertas que estaban chapadas. No, eran chapadas. Si no encuentro rápido el camino, hasta luego. Y luego ya vuelvo y tal. Ah, vale. Vale, habrá que ir por los dos caminos y ya está. Miro la parte superior antes de nada. Vale, estoy en el tanque número dos. Esto es todo, ¿no? O sea, habrá que meterse ahí sin más, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Así. Pues no sé si hay que bajar ahí o no. Igual sí, igual no. Último momento aquí hay fiesta. Aquí no hay nada. me tiro ya bueno, voy a mirar primero esto esto parece más el núcleo más que el donde tengo que ir pero bueno yo creo que hay que venir después pero sin más bueno, voy a bajar por las oloras por si acaso bueno, el agua es cristalina pero tienen que haber visto los vivientes sí, sí visto los vistos los hay y eso para qué ha sido esto seguirá sin hacer nada es una plataforma sin más para salir del agua vale y y bien no, que se activa esto tiene que haber otra cosa entonces vale pesaos pues esto sí que parece un tanque más que un núcleo ah, pues sí que lo valora esto ah, le pasa como hot lights parece que el agua es un GIF estoy escuchando de esos que te suben para arriba un momento ¿dónde está el arma? es que no vale mira es esto, ¿no? la hostia va a ser épica hostias que hay más pero ahora por aquí yo creo que se lo he matado y el he matado también el hijo de puta bueno esto que sí más para subir hasta arriba pero por otro lado pues sí tiene toda la pinta a ver si la que he entrado ahí puedo coger más vida esto es para saltar igual ya, perdido creo que es lo mismo en realidad y no no ahí ya ¡Suscríbete! ¿Habrá que poner la electricidad por algún sitio? ¿Por aquí? ¿Pero cómo? Voy a encerrar uno. Y estos chicas tampoco harán nada. Ya empezamos. Quisiera algo de arriba, algo de abajo. Igual, de momento, corto. Seguro que voy a tener que dar un par de vueltas antes de descubrir qué es. Y no me apetece mucho atascarme porque es que no... Lo voy a mirar. A ver si hay que estar aquí arriba hay algo. Eso estará chapado, ¿no? Esto arriba creo que ya estaba antes, así que... A no ser que me aparezca ya, 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 ya. Y no tiene la pinta de que se me hubiera toquecer. Porque todo está chapado, no. Bueno, de momento dejo esta parte aquí y ya... Ya en la siguiente pongo por donde hay que ir y ya está. Será algo de abajo. Pero bueno. Ya. Ya.